Por un despecho Por esta tristeza Que le ha causado a mi pecho Una honda herida La quise tanto Ella era el amor de mi vida Sentía su sangre Que corría por mis venas No imaginaba Que no tenía sentimientos Ni que pudieras Pagarme de esa manera La quise tanto Yo la amaba con locura Y hoy de repente Nuestro amor se derrumbó Todas las noches De placer que me brindaste Al piso te hace Cuanto menos lo esperaba Ya está tu foto En el fondo del licor Y ya tu imagen Se empieza a desvanecer Ven cantinero Sírvame otra botella Que de mi pecho Con licor La arrancaré Brinden muchachos Por la que me parte el alma Quiero esta noche Ahogarle en el licor Que quede claro Que si soy un resentido Es por la pena Que me dejo un mal amor La quise tanto Yo la amaba con locura Que hoy de repente Nuestro amor se derrumbó Todas las noches De placer que me brindaste Al piso te hace Cuanto menos lo esperaba Esperaba La quise tanto Yo la amaba con locura Que hoy de repente Nuestro amor se derrumbó Todas las noches De placer que me brindaste Al piso te hace Cuanto menos lo esperaba Música 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 Música